Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a su amigo Diego Armando Martínez Juárez y bienvenidos al Granal Detalles, Regalos y Más. El día de hoy vamos a continuar con nuestro centro de mesa principal de unicornio. Así que si quieres ver cómo termina nuestro proyecto, sigue viendo nuestro video. Para este centro de mesa lo que vamos a utilizar es una caja. Aquí lo que hice fue, en una caja de todo natural o cualquier caja que ustedes tengan, pueden colocar papel, aquí en esta zona, papel china, borré mi caja y solamente la cubrí de abajo, quedó libre, en las orillas, en donde se hizo borrado y pegué por dentro. Es una caja normal. Si ustedes tienen una cajita que ya venga decorada, pues también les va a servir. Aquí lo que hice fue, optimizar una caja normal y solamente la cubrí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo aquí el listón de tela, con unos lunares en blanco. Le voy a poner en el centro de la caja, o voy a tomar una referencia de lo que podría ser el centro, y voy a ponerle silicón y voy a pegar. Va a ser alrededor de toda la caja. Aquí pueden dejarlo exactamente a esta altura, o si les sobra un pedacito, no pasa nada. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo una impresión de unicornio. Le voy a poner silicón y la voy a pegar. Tengo aquí una base de yeso, con un palito de madera. Le voy a poner silicón y la voy a colocar en esta zona, en la parte trasera, en una esquina de mi caja. Ok, esto le va a dar un poco de peso. Y tengo aquí ya espuma. La espuma es una pieza, la voy a cortar a la mitad. Una mitad le voy a poner abundante de silicón, y la voy a colocar en la parte frontal de la caja, aquí en esta zona. Y la otra mitad la voy a colocar a un lado de lo que es mi vasito de yeso, aquí. Ahí está. Ahí se ve pegando. Ok, ya está listo. Voy a girar ahora si no estoy. Este globo, acuérdense que ustedes lo pueden encontrar con la familia Convergram y las marcas Sanagram y Kaleidosco. Aquí les voy a dejar la página web también de los globos, para que puedan ingresar y puedan ver la variedad de incendios con los que ellos cuentan. Es un globo mediano. Le voy a colocar aquí un poco de silicón. Ya le puse su copa y la voy a insertar. Voy a girar para que vean. Así es como queda el globo ya colocado en esta zona. Muy bien. Ahora aquí tengo una pantalla. Si se dan cuenta en el arreglo anterior de Unicornio yo utilicé una pantalla. Vamos a utilizar el mismo elemento. La voy a insertar hacia el lado. Así. Agarré un palito de madera, lo pasé de aquí hasta aquí y la amarré con curly para fijar. Y luego le puse una gota de silicón para que ya no se moviera. Voy a ver la altura adecuada. Aquí le voy a cortar solamente un pedacito más. Tengo aquí una pinza. Con la pinza la voy a cortar. Le hechizo. Y la punta la voy a afilar. Para que pueda insertarse y no vaya a dañar mi espuma. Le voy a poner silicón. Y la voy a insertar en forma diagonal. Voy a empujar ligeramente. Ya va a empezar a tomar forma nuestro reto. En esta zona aquí tengo un globo de Unicornio. Este globo de Unicornio también es de la familia Convergant. Es del mismo tipo. Nada más que ese es un poco más pequeño. Aquí ya le coloqué el popote. Nada más necesito un pedazo no muy grande. Aquí está. Esto le voy a poner un poco de silicón. Y lo voy a insertar aquí. En esta zona voy a hacer que pegue el popote con el palito de madera. Con mucho cuidado no se vayan a quemar. Es como está. Aquí está mi Unicornio grande en mi pantalla. Y aquí ya está pegado el Unicornio pequeño. Ahora, en ese espacio vacío. Aquí ya tengo unas flores. Lo único que voy a hacer con mis flores. Tengo flores de diferente diseño. Voy a cortar un pedazo. Le voy a poner silicón a la orilla de mi pantalla. Porque ahí es en donde yo voy a pegar la flor. Lo inserto y pego en la orilla de la pantalla. Ya está cubierta la parte de esta zona. Ahora aquí tengo un moño. Es un moño especial. Si tú no sabes cómo hacer este moño especial. Puedes pasar al video. Hay un video ya dedicado a ese tipo de moños. Para que también tú puedas realizarlo. Aquí no lo estoy haciendo porque es muy tedioso hacer el moño. Entonces, si mezclamos la elaboración del moño más el arreglo. Pues se va a llevar mucho tiempo de presentación. Ok. Ya le amarré aquí un popote. Voy a doblar el popote a la mitad. Y esto lo voy a insertar en la espuma en la parte fruta. Aquí enfrente. En donde está el unicornio. Que puedan observar. Aquí ya se ve el moño. Vamos a empezar a rellenar primero nuestra base. En donde se ve toda la espuma. Voy a girar para que ya ven cómo va quedando. Y voy a rellenar primero la parte trasera. Voy a colocar pellón. Pellón en blanco. Con unos corazones en morado. Para evitar que se pierda el color que llevamos. ¿Cierto? Son trozos grandes de pellón. Muy bien. Aquí ya quedó rellenada nuestra base. Ya quedó rellenada. Está mi moño. Ahora vienen los detalles finales. Si se dan cuenta es un arreglo rapidísimo de hacer. También no les va a llevar mucho tiempo. Pero sí está muy vistoso. Aquí tengo naturaleza muerta. Estas varitas solamente las voy a insertar en diferentes posiciones. Porque aquí están donde ya las varitas. Y ahora vamos a empezar a insertar. Aquí tengo unas brochetas de bombones. Como utilicé brochetas en el arreglo anterior. Estoy utilizando también el mismo diseño. Solo le voy a agregar un adicional de unas paletas en color rosa. La brocheta la dejé con el popote del globo. La hice alta para tomar aquí. Hasta qué altura quiero que mi brocheta sea insertada antes de hacer el corte. Aquí le voy a hacer un corte más pequeño. Porque está bien en esa altura. La voy a pegar en mi unicornio. Voy a recargarla ligeramente hacia atrás. Para que mi unicornio tenga mayor estabilidad. Y tengo aquí dos paletas. Aquí le puse una extensión entonces de popote. Y le pongo cinta. Para levantar un poquito más esta paleta. Y la voy a insertar acá. Voy a hacer el mismo proceso con la otra. Le pongo cinta. Una arriba y una abajo para asegurar. Corto el excedente. Y una vez insertadas las paletas ya quedan terminados nuestro centro de mesa principal. Aquí está mi globo mediano. Está mi pantalla. Que es con lo que estamos trabajando en el centro de mesa de invitados. Nuestro globo de 14 pulgares. Que esto hace que se ve mucho más presentable. Nuestra basecita. Los dulces y el moño. Y la naturaleza hace que resalte más. La voy a bajar tantito. Por si no se llega a ver concreto. Ahí está. Así es como queda. Y se va a ver espectacular en su mesa principal. Bien amigos. Esto fue todo por el video del día de hoy. Acuerda que puedes seguirme en mis redes sociales. Aquí abajo te dejo el link a cada una de ellas. Si tú eres un emprendedor de manualidades. Si tienes un negocio y quieres mejorarlo. Puedes entrar en el grupo también de emprendedores de manualidades. Aquí abajo también te voy a dejar el link. De ingreso al grupo. Solo si te pido que respondas las preguntas claramente. Son tres. Para que se te pueda brindar el acceso al mismo. También quiero agradecer a nuestro colaborador. A la familia Convergram. Y a las marcas Anagram y Kaleidoscope. Por su aportación en este video. Me despido. No sin antes recordarte que la creatividad es como tu sueño. Solo hace falta accionar para hacerlos realidad. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Hasta luego.